Al principio de Dragon Ball, las transformaciones no parecían algo tan fuera de lo común. Es decir, teníamos personajes como Oolongipuar, cuya habilidad especial era literalmente transformarse en cualquier objeto o cosa, seres vivos e incluso vehículos mecánicos. Aunque claro que estas transformaciones solo tenían que ver con la apariencia, pues Oolongipuar simplemente cambiaban su forma y sin aumentar sus fuerzas. Y al final de la primera saga, vimos como incluso el protagonista principal, aquel niño con cola, se transformaba en ese mono gigante. Para posterior conocer al lobo hombre, quien se transformaba en humano cada vez que veía la luna llena. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, las transformaciones se fueron haciendo cada vez más comunes. Y a partir de la saga de Namikusei y muchísimo más, Vegeta nos cuenta que muchos aliens se transforman para ocultar su poder o apariencia. Vimos las transformaciones de Sarbon, las múltiples de Freezer y sin duda lo más icónico de aquella saga y el puntapié inicial para comenzar con un desfile inmenso de transformaciones. Para los estados del Super Saiyajin, el primer Super Saiyajin. Así que en este video vamos a ver todas estas transformaciones que tienen los Saiyajin. Pero todas, al menos hasta la fecha. La primera de todas sería el Osaro. Esta transformación no es accesible voluntariamente a los Saiyajin, sino que se produce siempre que una luz de ondas luz supere los 17 millones de senos. Estas ondas y unidades son inventadas, por cierto. Esta luz entra por los ojos del Saiyajin y estimula una reacción en las glándulas de sus colas, desencadenando la transformación en Osaro. Según el propio Vegeta que explica todo esto, la fuerza de un Osaro se multiplica por 10. El Osaro es un mono gigantesco con el cuerpo cubierto de pelo, grandes mandíbulas y colmillos, así como ojos rojos. Esto sin pupila. En esta transformación se potencia la violencia y la falta de raciocinio. Y si los Saiyajins son pequeños o bondadosos, de cualquier manera sale la esencia destructora de la raza. Así que los Saiyajins que ya son adultos y destructores, su personalidad no cambia y mantienen la conciencia en esta forma como ocurrió con Vegeta luchar contra Goku. Visto que la genética de los Saiyajins está preparada para transformarse, en la saga de Namek encontramos otra transformación, que sería el Super Saiyajin. Esta transformación se obtiene cuando un Saiyajin de inmenso poder se enfurece más allá de sus límites, y expulsa una gran cantidad de energía. Lo que genera un aura amarillo a su alrededor y el pelo se levanta, al igual que las pupilas cambian de color. En el manga original el cabello fue pintado de amarillo con pupilas azules, y en los primeros paneles de su aparición. Y después fue coloreado con un amarillo más claro, casi blanco, y pupilas rosas. Aunque todas las demás veces que vemos las viñetas a color, se puede ver que los ojos son azules o verde marino. El anime siempre se mostró como transformación con ojos verde marino o celestes. El pelo amarillo muy clarito, y al principio en la batalla contra Freezer, era un amarillo más oscuro, incluso algunos blancos. Esta transformación revitaliza al usuario y le da un gran poder, un aumento 50 veces según las guías oficiales. También potencia las ganas de pelear, la ansiedad y el salvajismo del Saiyajin. El Super Saiyajin ordinario se convirtió en el más común de las transformaciones para los Saiyajin en general, pudiendo obtenerla a todos los Saiyajins del universo 7, y en el universo 6 como Kyabe y Caulifla. E incluso algunos que no se han visto todavía más que en mangas, como Onion. Y por supuesto, Saiyajins como Bardock en mangas no canónicos. Aunque claro, también existe una transformación previa a este estado, la cual únicamente se ha visto de forma no canónica. Este es llamado el falso Super Saiyajin o Super Saiyajin falso. En este estado se libera un gran poder, y es parecido a un estado de Super Saiyajin. El pelo se eleva y una aura dorada rodea al guerrero, sin embargo, pese al reflejo dorado, el pelo permanece oscuro y se pierde en las pupilas. Como en la transformación de los Zaro. Este estado se mostró en aquella película y está basado en el Super Saiyajin que ya había aparecido en el manga. Aunque originalmente sí que Goku se iba a transformar en Super Saiyajin en esta ova, pero se decidió que no lo hiciera para mostrarlo primero en televisión. Así que agregaron un pre-Super Saiyajin, con el cabello y el aura parecida. Sin embargo, sin el color dorado. Así que aunque el diseño del pre-Super Saiyajin con el cabello parado es igual que el Super Saiyajin, el coloreo es distinto. El Super Saiyajin ordinario se puede mejorar para otras formas. Mediante una potenciación en la cantidad de ki y una masa muscular, se obtienen los estados Daini Dankai, que es el que utilizó Vegeta contra Cell Semi Perfecto. Esta forma potencia el poder del Super Saiyajin, exhibiendo un pelo mucho más parado y recto. Una gran masa muscular. Los usuarios de estas formas que se vieron fueron Vegeta, Trunks, Cell Semi Perfecto y Goku. Empujando la transformación más allá de sus límites. Y posterior a esto, potenciando todavía más esta transformación, se encuentra el Ultra Super Saiyajin o Dei San Dankai. Esta transformación cuenta con un incremento brutal en la musculatura. Dotando también de un gran poder al usuario, 10 veces más que el Super Saiyajin ordinario. Quiero decir, es el por 50 del Super Saiyajin más un por 10 dentro de esta transformación. Además de incrementar la musculatura, por alguna razón en Dragon Ball Super a Trunks le incrementó también el cabello. Haciéndolo idéntico al Trunks de Zeta. Sin embargo, esto simplemente podría tomarse como un error o como una referencia a la transformación de Zeta. Ya que esta transformación no aumenta el tamaño del cabello. Sin embargo, esta transformación resulta ser bastante inútil debido a la gran masa muscular que impide movimientos rápidos. Y lo hace torpe para el combate. Curiosamente, sí que hay un par de maneras eficientes de utilizar esta transformación. De forma no canónica lo vimos en Dragon Ball Multiverse, con Trunks utilizando la transformación a voluntad, activándola y quitándola. Para poder enfrentarse así con un Vegeta Super Saiyajin 2. Y en Super hicieron algo un poco parecido, ya que Trunks la utilizó como una especie de trampa. Y la desactivó justo cuando Vegeta intentó golpearlo, para así intentar regresarle el golpe. Curioso que en ambas versiones se utilizaran a Vegeta y a Trunks para utilizar este tipo de técnica. Finalmente, con el control del Super Saiyajin base, se deriva en una transformación más allá. La cual se le llama Super Saiyajin Perfecto o Super Saiyajin Full Power. En este estado se vence la ansiedad y desgaste de la transformación original. Así es como el guerrero consigue dominarla y se siente como si fuera el estado base. Logrando una gran resistencia y poderes superiores en combate a los estados Daini Dankai y Daisan Dankai. Esta transformación no cambia la apariencia del guerrero. Sin embargo, los usuarios pueden mantenerla indefinidamente como si fuera su estado base. Los primeros en alcanzarla y dominarla fueron Goku y Gohan. Posteriormente, con la segunda entrada a la habitación del tiempo, también Trunks y Vegeta. Una transformación derivante de la combinación de dos técnicas especiales sería el Super Kaioken. O Super Saiyajin Kaioken utilizado contra Paikuhan en el otro mundo. El aura se vuelve completamente roja y más violenta. Continuando con la línea evolutiva, tenemos el Super Saiyajin 2. Unos rayos azules chispean alrededor del Saiyajin, además de la aura dorada. El poder y la sed de combate se incrementan en esta transformación. Los usuarios se vuelven más violentos, igual que la primera vez que alcanzaron la transformación de Super Saiyajin. Hemos visto a Gohan siendo el primer usuario de esta transformación. Después dominada por Goku y Vegeta. Posteriormente obtenida también por Trunks del futuro, Gotenks Kaul y Flaikiave. Una vez dominada la transformación del Super Saiyajin 2, se puede alcanzar al Super Saiyajin fase 3. Este conlleva un inmenso aumento en el poder, además de la apariencia que cambia. El pelo no se eriza y se vuelve amarillo, sino que se hace mucho más largo pasando la cintura. Además, el guerrero pierde las cejas y aparece una pupila oscura dentro del iris del ojo. Esto en algunas ocasiones. Hay algunos Super Saiyajin 3 donde esto no ocurre, como Gotenks. Los rayos azules se vuelven más numerosos y el aura amarilla brillante, haciendo las ropas más oscuras. El primer usuario de esta fue Goku, para después ser alcanzada por Gotenks y de forma no canónica por Trunks, Comber y Bardock, entre muchos otros. En Dragon Ball JT comenzamos a ver estados más poderosos. Para comenzar tenemos a los Saru Dorado. Combinación de los Saru obtenida con las ondas Brutes, junto con la transformación de Super Saiyajin. Aquí los Saru presenta un incremento de poder, el cuerpo completamente dorado y la conocida aura del Super Saiyajin. Fuera de este, únicamente hemos visto a otros monos dorados, que sería a Comber en Dragon Ball Héroes, además de a Broly en Super Saiyajin o Saru Dorado Legendario. En Dragon Ball Multiverse también lo hemos llegado a ver con Kakaroto. E igualmente en Dragon Ball Héroes, incluso algunos fan mangas, para dominar la transformación y alcanzar el Super Saiyajin de fase 4. Al alcanzar el Super Saiyajin 4 el cabello vuelve a ser negro de nuevo, aunque puede tener destellos naranjas o rojos, y las pupilas claras amarillas. A su vez el cuerpo se cubre de pelos rojizos, esta forma posee poderes superiores a los Saru Super Saiyajin. Y como también depende de la línea evolutiva de los Saru, es necesario que el Saiyajin tenga una cola para acceder a ella, a diferencia de los demás estados. Los usuarios conocidos son Goku, Vegeta y Gogeta en Dragon Ball GT, mientras que en Dragon Ball Héroes han aparecido Gohan y Gotenks. Además de algunos fan mangas de John Gigi y Dragon Ball X, en los materiales no oficiales hay una transformación más allá del Super Saiyajin 4, y este sería el Super Saiyajin 5. Ha aparecido en múltiples fan mangas de tirada masiva, el diseño original de esa forma provino de un fan art de un artista llamado David Montiel Franco, en la revista Hobby Consolas a finales de los 90. Y fue tan épico el rumor creado por ese diseño que luego se utilizó por el mismo Toyotaro a principios de los 2000. En su manga Dragon Ball AF, y el mismo diseño fue utilizado por John Gigi en Dragon Ball AF, y por Rogero en Dragon Ball X. Esta forma mantiene el cabello del Super Saiyajin 4, pero esto se vuelve en grises, y la piel un poco rojiza. Se aumenta la masa muscular y el cuerpo es rodeado por descargas de energía como el Super Saiyajin 3. Usuarios conocidos de ese estado en fan mangas son Goku, Gohan y Vegeta. Super Saiyajin 5 alternativo Un Super Saiyajin 5 alternativo utilizado en otro fan manga de lectura masiva creado por Magic, Dragon Ball New Age, donde se mantienen los cabellos en el cuerpo, pero ahora son de color negro o marrón oscuro, y el pelo se aclara solo en las puntas siendo amarillo, y el blanco de los ojos se vuelve negro, dando un aire de la mirada de Majin Buu. Y hasta aquí hemos visto estados de ki mortal teóricamente accesibles para todos los Saiyajins con el entrenamiento necesario, sin embargo aquí vienen algunas que tienen requisitos especiales. Comenzamos con las transformaciones exclusivas, como Broly en la OVA de 1993. Este sería el Super Saiyajin legendario original, un estado accesible únicamente al Super Saiyajin legendario que aparece cada mil años. Broly presenta algunas transformaciones pre-Super Saiyajin legendario también. En algunos de estos podemos ver su cabello con destellos azules o rojizos, para finalmente dar lugar a la verdadera transformación de Super Saiyajin legendario, donde su cabello se observa verde y las pupilas ausentes como la de los Zaro, mientras que la masa muscular se incrementa muchísimo, como el Daishan Dankai. En este estado el Saiyajin pierde todo control y raciocinio, como si se tratara de los Zaro y se convierte en una bestia de destrucción pura, con un inmenso poder que supera por mucho al Super Saiyajin. Si el poder base del Saiyajin legendario es lo suficientemente alto, este poder también supera al Super Saiyajin 2 y 3. Y puede llegar también a utilizar estados divinos, como es el caso del legendario Super Saiyajin de su nueva película. Los únicos personajes que hemos visto utilizando esta transformación serían Broly, tanto de las películas de los 90 como de las actuales. Kale del Universo 7, la Super Saiyajin legendaria o Super Saiyajin demoníaca, dependiendo de la versión que leas, ya que en el manga le llaman así, Super Saiyajin demoníaco. Kefla, la fusión de Kaoli, Flaikale, Kefla Super Saiyajin 2 legendaria. Y las fusiones de algunos videojuegos, como puede ser Karoli y Karoli Black, los cuales cuentan también con el poder del Super Saiyajin legendario. En Dragon Ball Heroes también se vieron algunos estados nuevos, como lo sería el Broly Osaru, o incluso el Broly modo bestia. Que es la transformación que Broly consigue utilizando el poder del Osaru en su cuerpo sin transformarse en un mono gigante. Muy parecido a lo que vendría a ser el Super Saiyajin 4. Existe también un Super Saiyajin con Ki divino, el cual sería un Broly que aparece en una película de 4DX. Y el cual curiosamente comparte parecido al concepto original que se tenía del Super Saiyajin Dios, solo que claro, con los colores verdosos de Broly. También existen las transformaciones del Super Saiyajin legendario 2, 3 y 4, continuando con la línea evolutiva del Super Saiyajin normal. Otros Saiyajins han obtenido un poder bastante grande. Esto con desbloqueos de su potencial o mezclando otro tipo de Ki. Uno de estos sería Gohan, que tuvo su estado definitivo. En este estado el usuario parece estar en estado base, sin embargo su fuerza es superior incluso a la de un Super Saiyajin 3 de esos momentos. Ese estado solo se accede mediante la magia con el ritual de desbloqueo más allá de los límites realizado por el anciano Kaioshin. Y ahora en la nueva película Gohan también tiene un estado más allá del definitivo, el cual se le llama Super Saiyajin modo bestia o Gohan bestia. Esta curiosamente guarda muchas similitudes con el Super Saiyajin 5. E incluso según las palabras del propio Toriyama, el diseño original que tenía en mente tenía el color de piel mucho más pálido a su lado. Lo cual lo hace parecerse incluso al Super Saiyajin 10. Pero en Dragon Ball Super nos hemos enterado de que los Saiyajins son una raza extraordinaria que va más allá de esas transformaciones y apariencia mutante. Ya que además los Saiyajins pueden utilizar el Ki Divino y así acceder a nuevas transformaciones. El primero en acceder al Super Saiyajin Divino o Super Saiyajin Dios es por supuesto Goku con el poder dorado de los otros Super Saiyajin. Algo curiosamente parecido al ritual que se hacía en Dragon Ball AF para poder traer de vuelta a Goku. Una vez dominado esto y utilizando la transformación del Super Saiyajin se obtiene el Super Saiyajin azul. Tanto Goku como Vegeta pudieron adquirir estas transformaciones. Sin embargo cada uno de estos llegó a utilizar sus propias versiones mejoradas del Super Saiyajin más adelante. En la versión del manga ambos obtuvieron el Super Saiyajin Blue Evolution. El cual consistía en mantener el aura dentro del cuerpo y así no perder poder mientras se utilizaba la transformación. Goku utilizándolo primero en la saga de Black. Mientras que Vegeta obteniéndolo posterior a la saga de Black y utilizándolo contra Bills. Una vez en el torneo del poder Goku evolucionó el Super Saiyajin Blue en la versión del manga. Utilizando el poder del Kaioken en el aura y así incrementando su fuerza. Lo que sería equivalente al Super Saiyajin Kaioken que se vio en el anime. Mientras que Vegeta en la saga de Moro también hace lo propio. Evoluciona más allá el poder del Super Saiyajin Blue y consigue la transformación de Blue Evolution. Así como su contraparte del anime. Aunque en el manga sus ojos no cambian como si en la versión del anime. En Dragon Ball Heroes podemos ver como es que Vegeta obtiene una transformación todavía más imbuida del Ki maligno del Saiyajin Conver. Todo gracias a Tarles. Esto sería un Super Saiyajin Blue Evolution con el Ki maligno. Transformación dominada posterior por Vegeta. Y hablando de Ki maligno también existen otras transformaciones malignas obtenidas por magia y por el Ki maligno. Para Vegeta se tiene el Príncipe de la Destrucción o Majin Vegeta. Y para Goku el Super Saiyajin 2 Berserker. El cual fue obtenido ya que Goku fue imbuido por el Ki maligno de Conver. Más allá de esto los Saiyajins Goku y Vegeta obtuvieron más transformaciones. Goku con el conocido Ultra Instinto la señal del Ultra Instinto. Para después perfeccionarlo con el Ultra Instinto de Cabello Gris. Y conseguir en la fecha actual del manga su propio Ultra Instinto por así llamarlo. Que es utilizar la señal del Ultra Instinto sin perder las emociones. Esto únicamente mantiene los ojos plateados y el cabello vuelve a ser como el del estado base. Vegeta consiguió dominar el poder de la destrucción y alcanzó la transformación de Mega Instinto. O también conocida como Ultra Ego. ¿Qué nombre te gusta más? Sin embargo las transformaciones comunes de los Super Saiyajin no son las únicas que han alcanzado un estado con Ki Divino. Sino que tanto Goku como Vegeta en Super Saiyajin 4 alcanzaron a utilizar una transformación imbuida en Ki Divino. La cual sería el Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Consiguiendo que el cuerpo del Saiyajin se ponga mucho más rojizo. Esta transformación también es alcanzada por Broly posteriormente con el Super Saiyajin 4 Limit Breaker de Broly. E incluso por Vegito Super Saiyajin 4. Y si de combinaciones de poderes y Super Saiyajins hablamos en Dragon Ball Heroes. También Gogeta alcanzó una nueva transformación. Con la combinación de la transformación maligna de Vegeta y Goku Ultra Instinto. Finalmente podemos hablar del que quizás sea quien tiene más capacidad y potencial. Mediante el uso de Ki Divino hablando, claro. Este sería Goku Black. El cuero en el cuerpo de Goku con el alma de Kaioshin. Consiguió la transformación ascendida divina alcanzando el Super Saiyajin Rose. Para posteriormente fusionarse con Zamasu y conseguir el Super Saiyajin White. Una vez que este fue eliminado pensamos que no lo veríamos de nuevo. Pero este regresó en Dragon Ball Heroes para traer esas transformaciones. Que solamente los fans creyeron posibles. En Dragon Ball Heroes Goku Black alcanza el Super Saiyajin 2 Rosa y el Super Saiyajin 3 Rosa. Hasta romper sus límites y alcanzar una nueva transformación nunca antes vista. Que la llamamos Super Saiyajin 3.5. Puesto que ya comienza a tener las características del Super Saiyajin 4. Una cola, los ojos del Super Saiyajin 4 y las cejas de vuelta. Sin embargo la llamaron Super Saiyajin 3 Full Power a final de cuentas. Seguramente en el futuro lleguemos a ver el Super Saiyajin Rose de nivel 4. Y si la cosa continúa y alcanza un poder mayor pues... Dado que Black tiene una piel más rojista en estas transformaciones. Quien sabe si alcanza el Ultra Instinto veríamos al fin un Super Saiyajin 5. Finalmente otro villano con transformaciones propias que hemos visto en los cuerpos de los Saiyajins serían Vegeta. El cual adquirió unas transformaciones extrañas. Pues al Vegeta utilizar las transformaciones obtenía un cabello de color blanco y unas mutaciones un tanto raras. Llegando a las apariencias de Super Saiyajin 3 pero sin el cabello alargado. Fuera de esto solo tendríamos fusiones extrañas que hemos visto en videojuegos como Dragon Ball Fusions. Goku fusionado con Goku Black. Y el Super Saiyajin Rose Blue fusión del rosa y el azul. Goku Black fusionado con Bills. El Super Saiyajin Dios de la Destrucción. Entre demasiadas más si quieres que te traigamos un video de todas las fusiones raras de Dragon Ball Heroes y de Dragon Ball Fusions. Puedes dejarlo en los comentarios. Así que bueno esto sería todo en cuanto a las transformaciones del Super Saiyajin. Espero te haya gustado el video. Si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ninguna nueva información respecto a tus series favoritas. Y nada un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.